Conforme los niños crecen y avanzan en su escuela, es normal que experimenten cambios de madurez y comportamiento. Julio César Ortiz nos tiene más detalles en nuestro segmento Una Mente, Una Vida. Julio César. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los niños reciben el regreso a clase de muchas maneras. Unos con entusiasmo, otros con nerviosismo. Y unos no quieren ni saber que ya viene la escuela. Pero de que va a llegar ese día, va a llegar. Pero también van a regresar a casa con diferentes comportamientos y expresiones debido a la experiencia escolar. Jocelyn, ¿cuáles son los momentos y los comportamientos que a lo mejor no deberían regresar a casa ya los menores? Ver esos cambios. Yo siento que una intervención temprana va a ayudar a sus hijos. Entonces, yo conozco a mi hijo y yo sé de que se comporta de cierta manera. Pero cuando viene a casa, noto un cambio de que ya no me habla tanto, o sea, ahí está un poco más, está siendo más agresivo, ya no come bien. Cuando tú empiezas a notar cambios en tu hijo, que tú ves que algo no está bien, entonces yo creo que es momento de empezar a cuestionar, de empezar a ver cómo está tu hijo y cuánto tiempo eso ha durado. ¿Qué podría indicar ese cambio de comportamiento? Está expuesto a nuevas personas, a una nueva rutina. También dependiendo de las edades, puede impactarles los cambios de las etapas que ellos tienen. Por ejemplo, si está comenzando kinder, si está comenzando la escuela primaria, la escuela antes de high school, junior high. ¿Cuándo es el momento que las calificaciones podrían decirnos algo que está mal? En todo momento. Yo creo que desde el primer momento que recibimos esa boleta y vemos que nuestro hijo no está rindiendo académicamente como debería, siento que es una muy buena oportunidad de tener una conversación con los maestros y una conversación con tu hijo, porque tú no sabes si es algo que les está afectando en la escuela. Ya ves que ahora se ve mucho lo del bullying. No sabemos si es algo de aprendizaje, de aquellos tienen una más dificultad de aprender. No sabemos si es algo personal que le esté pasando al niño, que esté cambiando. Entonces, en cualquier oportunidad que tú tengas, que tú estás viendo que tu hijo tiene un cambio de rendimiento académico, siempre es importante intervenir. Muchos padres de familia dicen, no, pues no lo quiero llevar a terapia porque tengo que sacarlo de la escuela. Háblanos de los servicios que hacen que esa ayuda llegue a ellos. Mira, hay diferentes clases de servicios. Hay veces que las escuelas tienen terapeutas ahí. Hay veces de que las agencias o las terapeutas pueden llegar a la escuela, darle servicios ahí. Hay veces de que también pueden ser intervenidos con una ayuda, dependiendo cuál es el área que el niño necesita ayuda o qué es lo que tú quieres reforzar. Todo depende de lo que estén experimentando. Exactamente. Muchísimas gracias, Jocelyn. Así que no hay que dejar pasar una acción o expresión que no es esa característica del niño que usted ha criado desde nacimiento. Asumir o ignorarlo podría fomentar el estado mental en el que se encuentra ese menor de edad. Llame al teléfono en pantalla para recibir ayuda gratis o a un bajo costo. Porque recuerde, se cuida su mente, cuida su vida.